Como primer tema vamos a pasar directamente con el ingeniero Carlos Lozada Contreras, él es bastante conocido y en el medio es ingeniero civil con maestría en transportes en la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene estudios de especialización de finanzas en ESAN y especialización en proyectos de inversión pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es consultor externo en proyectos de preinversión en Vialidad. Ha sido director general de la Oficina de Presupuestos y Planificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ha sido director general de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. Actualmente es director ejecutivo de Provías Nacional en el MTC. Entonces, a raíz de toda la introducción que hemos tenido, el tema obviamente es que uno de los más importantes que va a tocar este foro es Carreteras del Futuro. Un aplauso para el ingeniero Carlos Lozada, por favor. Adelante. Buenos días con todos. En primer lugar quisiera agradecer a ILIEF por la invitación a este importante foro y permitir al Ministerio de Transportes y también a Provías Nacional como una unidad ejecutora poder mostrarles a todos ustedes los esfuerzos que venimos haciendo como sector en la innovación. Innovación en la calidad de la infraestructura, innovación tecnológica con cara al futuro, sobre todo en infraestructura vial. Yo he querido empezar un poco con un video de un minuto, más o menos, a efecto de poderles mostrar la nueva visión que tenemos en el sector de transportes y comunicaciones. Una visión integral, una visión de competitividad del país, en la cual interactuados todos los modos de transporte. Es una mirada, digamos, de multimodal, de poder mirar y apostar por una infraestructura que congregue todos los modos de transporte. Entonces ya es un minuto y medio, así que podemos soldar el video. Gracias. 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 Nóstico Concepcionado. Tenemos el puerto de Salaverri también. Y así estamos mirando una mirada de desconcentración de carga, fortaleciendo los puertos de salida que son las puertas de salida hacia el exterior, siempre con una mirada de competitividad del país, una mirada de fortalecer hacia el comercio exterior. Entonces este estudio que se elaboró en el 2010 con una cooperación también del BID nos mostró cuál era el movimiento, es el movimiento del flujo de mercancías en el país. Entonces vemos aquí en la foto a la izquierda, tenemos en naranja el estudio, hicimos todo un estudio de demanda. Hicimos encuestas de demanda, hicimos censo de carga, hicimos para ver cómo se mueve la trazabilidad, la carga del país. Y la foto que nos arrojó este estudio es que prácticamente el flujo de mercancías en el país se da principalmente en la Panamericana, que es el eje estructurante del país. Luego tenemos hacia el norte, tenemos el Ilsa Norte, que es una vía transversal, donde también mueve muchos flujos de mercancías. Tenemos obviamente la carretera central y hacia el sur, toda la parte de la interociánica sur. Así se mueven los flujos de mercancías. Prácticamente aquí no aparece la longitud de la sierra y menos aparece la longitud de la selva. Todo el flujo de mercancía va hacia la costa, se mueve a través de la Panamericana y luego retorna hacia el interior, en ese comercio de origen destino. El estudio también hicimos el primer modelo de transporte de carga en el país. A nivel de Latinoamérica tenemos Brasil, que tiene su modelo de transporte de carga, luego ha sido Chile y nosotros somos el tercer país que ya tenemos un modelo de transporte de carga para poder hacer simulaciones y poder obviamente priorizar las inversiones. La modelación que hicimos en el 2010 arrojó de que la Panamericana, que en ese entonces era una vía de una sola calzada, ya estaba entrando en una fase de congestión, de saturación de capacidad vial. Y obviamente estaba impactando en la competitividad del país. Entonces en el 2010, 2011, se tomó la decisión de que la Panamericana tiene que ser una autopista, tiene que ser una vía de doble calzada. Y se comenzaron a generar las adendas a los contratos de concesión a efecto de poder llevar esta infraestructura, que es el eje estructurante, a un nivel de doble calzada para no generar un sobrecosto a la exportación. Y obviamente estamos en esa tarea, en esa tarea de poder tener toda la Panamericana a nivel de doble calzada. El objetivo hasta el 2021 es que tengamos doble calzada desde Ica hasta Suyana, en el norte del país. Estamos hablando de un reto importante, estamos trabajando a través del Ministerio de Transportes fuertemente en lograr que esta infraestructura, desde Ica hasta Suyana, sea una infraestructura a nivel de autopista. Y luego seguiremos engatillando hacia el sur y hacia la fronteada con el Ecuador. Entonces, priorizamos 22 corredores logísticos por donde se mueven los flujos de mercancías. Estos 22 corredores logísticos, que son vías de infraestructura, obviamente congregan una cantidad de kilómetros que están en el orden de los 26.000, 27.000 kilómetros. Entonces, tenemos, resumiendo, tenemos un flujo de carga en el país, movemos anualmente aproximadamente entre 90 a 100 millones de toneladas de mercancías. Esta mercancía de exportación principalmente se mueve en camión. Tenemos el principal modo del movimiento de mercancías en el país, son las vías, las carreteras. Aproximadamente el 85% se mueve en camión, casi el 15% se mueve en ferrocarril, principalmente carga minera. Luego tenemos que el 90% de la carga de exportación se concentra en este hub, que es el puerto del Callao. Y tenemos el 8% que va en Paita y casi el 3% se mueve en el terminal de Matarani. ¿Y por qué el sector transporte en el 2010 cambió su visión de no solo mirar la infraestructura, sino mirar servicios? Porque cambiamos la óptica de ver las cosas y miramos el tema de competitividad del país. Y esto porque justamente el país, si queríamos que siga creciendo sostenidamente su economía a una tasa de 4 o 5% del PBI, deberíamos reducir el costo logístico del transporte. Entonces hicimos un análisis de cuál es el costo logístico del transporte en el país. Y lo que arrojó es que si lo vemos, cuál es el costo logístico de un producto de venta en el mercado americano, en el mercado europeo, cuál es el porcentaje del precio final de venta, cuál es el costo del transporte, del flete, vemos que en el Perú el 24% del precio final de venta de un producto es el costo logístico, es el costo del transporte principalmente. Entonces, si hicimos un benchmarking para ver cómo están en los países vecinos, Chile está en el orden del 15%, Latinoamérica en promedio está en el orden del 20% y Perú está en el 34%. O sea, el 34% del precio final de venta de un producto de agroexportación, el alcachofa, el café, es el costo del transporte y principalmente es el componente del flete. El flete es muy alto en el país y esto le está restando competitividad al país. Entonces, la misión y el objetivo que tenemos en el sector transportes y comunicaciones es reducir el costo logístico del país y estamos hablando de reducir el costo del transporte, ofertando infraestructura, ofertando servicios, ofertando reducir los costos del transporte, reduciendo los tiempos de viaje a efecto de que toda la cadena de suministro sea más eficiente y obviamente terminar logrando que el país sea más competitivo. Entonces, ya viene esta visión de logística, una visión nueva de mirar las cosas, una mirada multimodal, una mirada en que no solamente miramos la infraestructura vial, sino miramos todos los modos de transportes y se desarrolló una estrategia en la cual no solamente miramos la infraestructura haciendo los mismos servicios. En el año 2004 se hizo un primer estudio que le llamaban el PIT, el Plan Intermodal de Transportes. Este primer instrumento de gestión que fue elaborado en el año 2004-2005 permitió hacer una priorización de infraestructuras en la cual podamos ofertar una mejor oferta de infraestructura vial al transportista, al generador de carga, al operador logístico. Esto fue en el año 2005, pero este fue un plan intermodal de transporte pero mirando infraestructura. Luego, en el 2010, elaboramos el primer plan de desarrollo de los servicios logísticos de transporte. Ya miramos infraestructura más servicios. Estamos hablando de logística de transporte. Eso fue en el año 2010 en la cual se priorizaron los 22 corredores logísticos. obviamente mirando las cadenas de exportación. Y luego hemos tenido obviamente todo el tema de los sistemas inteligentes de transporte. Elaboramos el primer plan digital en la cual obviamente este plan maestro de IPS nos va a permitir acompañar la infraestructura para poder facilitar todas las herramientas tecnológicas para tener una buena oferta en infraestructura vial y en los servicios. Pero no solamente miramos la red nacional. Tengamos en cuenta que en el país tenemos la red nacional en general está jerarquizada por niveles de servicios y por competencias. La red primaria que es la red nacional está a cargo del gobierno central del gobierno nacional o sea del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y la red departamental está a cargo de los gobiernos regionales y la red vecinal está a cargo de los gobiernos locales. Esa es la forma en que se han distribuido las competencias. Pero sin embargo para el productor para el generador de carga no distingue si es una red nacional departamental o vecinal. Él lo que necesita es que su carga se vaya a su mercado o vaya a un puerto o vaya a una zona en la cual va a ser comercializada. No distingue si es una red nacional o vecinal o departamental. Él quiere mover su carga moverla en el menor tiempo y en la menor calidad. Entonces hemos tenido que mirar hacia atrás y mirar la red subnacional que no es nuestra competencia como gobierno nacional pero sí forma parte de este corredor logístico porque si vamos a vincular el origen de la carga con los puertos para poder exportar obviamente este corredor congrega varios modos puede ser un modo ferroviario un modo carretero y también comprende varias competencias y hemos tenido que crear estos dos programas que lo mencionó el viceministro es proregión que apostamos a mejorar la eficiencia en la red departamental que es de competencia de los gobiernos regionales y cuando hemos visto cómo está el nivel de calidad de estas vías en la red nacional nos encontramos actualmente estamos hablando de 27.000 kilómetros el 81% ya está pavimentado y con buenos niveles de servicio y pensamos llegar al año 2021 al 91% de la red nacional pavimentada pero si miramos la red departamental que son alimentadoras a la red nacional solamente el 13% se encuentra pavimentada entonces tenemos ahí un problema de eficiencia en el sistema y si miramos la red subnacional que son los que llegan a los puntos de generación de carga y que estamos hablando de más o menos más de 150.000 kilómetros de vías vecinales solamente el 2% se encuentra pavimentada entonces tenemos un problema coyuntural tenemos un problema en el cual si queremos mejorar la eficiencia del sistema tenemos que atacar todo el corredor es una mirada integral mirando los puertos mirando las carreteras mirando los puntos de ruptura de carga como son los puertos y generando eficiencia en todo el sistema todo esto para poder obviamente hacer un país más competitivo entonces se han creado estos dos programas Proregión que es un programa que justamente busca elevar el nivel de calidad de las vías departamentales que nos encontramos actualmente al 13% pavimentada y llevarlo obviamente a un estándar mayor luego tenemos el PATS que es el programa de apoyo al transporte subnacional que es con una mirada hacia las vías vecinales que son los vasos comunicantes que son los que llegan a los puntos de generación de carga y este es un programa que está financiado también con el Banco Mundial y el BID y lo que busca es justamente elevar el estándar en las vías vecinales entonces esta es una mirada transversal del corredor no solamente miramos la infraestructura sino miramos servicios miramos todo el componente de sistemas tecnológicos que son los sistemas inteligentes de transporte porque es una mirada de servicio y miramos también los puntos de generación de carga entonces hemos visto esta es la parte de evolución como hemos sido evolucionando en el sector de transporte hemos creado un primer instrumento de gestión que es el plan intermodal de transporte en el 2005 que es una mirada de infraestructura luego hemos tenido en el 2010 el plan de desarrollo de los servicios logísticos de transporte que es una mirada de infraestructura más servicios estamos hablando de logística y luego vimos en el 2016 desarrollado el plan logístico en las vías subnacionales que es una mirada hacia las vías departamentales y vecinales y con todo esto se han creado los programas el PAD y el Proregión entonces tenemos una mirada ya integral o sea la planificación en el sector la tenemos muy clara igualmente tenemos una mirada de buscar la interoperabilidad de buscar la integración la multimodalidad de los servicios y obviamente en las ciudades recuerden que somos un puerto ciudad Lime Callao es un puerto ciudad igual que Paita y Matarani entonces aquí desarrollamos también en el año 2015 en la Dirección General de Caminos y Faro Garriles el plan ferroviario no teníamos un plan ferroviario y esto obedece a que como si bien es cierto en el 2010 elaboramos este plan de desarrollo logístico de transporte en lo cual determinó que el eje estructurante del país es la Panamericana y debería ser una carretera de doble calzada pero cuando hicimos el modelo al año 2040 a través de este modelo de transporte de carga la Panamericana a doble calzada al año 2040 también iba a entrar en congestión y obviamente eso iba a generar un estrés en el comercio exterior y entonces ya nos alertó de que deberíamos estar mirando cuál es el mejor el mejor modelo de transporte que es más eficiente para movilizar carga en el país y obviamente en la Panamericana al año 2040 vamos a tener que implantar un modo de transporte que sea más eficiente en mover las cargas de exportación y ese es el modo ferroviario el modo ferroviario es un sistema eficiente cuando moviliza grandes volúmenes de mercancía y en la Panamericana aquí al año 2040 vamos a tener que tener sí o sí un sistema ferroviario para movilizar grandes volúmenes de carga de exportación entonces engatillamos todo el tema del modo ferroviario queremos pasar de un país que está concentrado en mover cargas en camiones a mover cargas en ferrocarril para ser un país más eficiente es el sistema más eficiente para mover carga de grandes distancias y en grandes volúmenes igualmente obviamente en la capital sí o sí que supera 10 millones de habitantes tenemos que tener un sistema de transporte masivo entonces tenemos las líneas de metro que es todo un programa de inversiones y obviamente tenemos el modo ferroviario que se tiene que integrar se tiene que integrar los modos el plan maestro de la red de metros tiene que integrarse al ferrocarril regional para movilizar carga y mercancías igualmente tenemos en Lima callado tres puertas de entrada norte sur y este y tenemos que mejorar el movimiento de mercancías en el país no podemos tener un país una capital en cual la carga ingrese a la parte urbana que los camiones ingresan al casco urbano tenemos que generar las plataformas logísticas tenemos que generar los antepuertos generar los puertos secos tenemos que generar infraestructura que la carga pase directamente al puerto sin tener que pasar por el centro de la ciudad como es en otros países y generalmente en otros países en las puertas de entrada tenemos los puertos secos y ahí se produce el cambio modal la carga pasa de modo camión al modo ferroviario y por modo ferroviario ingresamos al puerto que es un sistema más eficiente igualmente los pasajeros que se mueven y que quieren atravesar la ciudad obviamente pueden tener unas puertas de entrada que son plataformas de transferencia de pasajeros y integrarse a la red de metros entonces es un sistema más es una visión de integración de los modos igualmente tenemos la planificación de la ciudad tenemos las seis líneas de metros tenemos el metropolitano tenemos el anillo vial periférico que está en amarillo que es un proyecto con vocación logística es para que la carga vaya por un corredor segregado y vaya al puerto sin tener que pasar por el centro de la ciudad igualmente más adelante cuando ya es una mirada de aquí de 15, 20 años tener un tercer anillo en la ciudad que es este que está en azul que es la periurbana a efecto de poder movilizar la mercancía en forma más difícil es una visión a futuro que tenemos en la ciudad que también ya se encuentra planificada y también obviamente mirando los puertos tenemos que integrar los puertos a las carreteras no pueden estar digamos separados estos dos modos de transporte actualmente el ferrocarril del centro no ingresa al puerto y ese es un problema también en el país la carga tiene que ingresar al puerto entonces acá hay una ruptura de carga y lo que estamos buscando es que el ferrocarril ingrese al puerto como es en otros países obviamente antiguamente el ferrocarril si ingresaba al puerto pero obviamente cuando se concesionó los terminales portuarios hubo esa digamos esa falla en el sistema de no poder permitir que el ferrocarril ingrese al puerto del país tenemos acá tres concesiones en el puerto del país tenemos DP World tenemos APM Terminals que son los operadores logísticos de los puertos igualmente esta es la de DP World el puerto de la concesión de DP World en la cual obviamente el ferrocarril buscamos prolongar el ferrocarril para que ingrese a la zona portuaria y poder ser más eficiente el movimiento de mercancías actualmente como el ferrocarril no ingresa al puerto al muelle toda la carga en el callado se mueve en camiones y generando todo el estrés a la ciudad y generando todo el impacto y un sobrecosto logístico a la exportación entonces la mirada que tenemos en el sector ya es una mirada de corredor estamos hablando de vincular la zona de producción con la zona de exportación que son los puertos y esta mirada integral nos ha llevado a hacer una trazabilidad a toda la carga hemos priorizado 22 corredores como este este es el caso del corredor que está en el norte que conecta el puerto de Paita con el puerto de Yurimaguas y se va a Seiquitos ese es un corredor logístico priorizado en el cual lo tenemos como un piloto tenemos obviamente la infraestructura vial que es la concesión que es el Ilsa Norte tenemos el puerto de Paita también concesionado que es un operador logístico y luego obviamente una vez que hemos resuelto la infraestructura ofertando infraestructura tenemos una concesión una carretera Ilsa Norte con buenos niveles de servicio tenemos un puerto concesionado que va creciendo sostenidamente que maneja cargas de exportación y contenedores y obviamente una vez que hemos resuelto la infraestructura el puerto de Yurimaguas que también conecta hay un cambio modal para poder llegar a Iquitos ya ponemos la capa de servicios y la capa de servicios empezamos por los track centers que son infraestructuras pequeñas pero que es brindar un servicio al transportista zona de descanso zonas en las cuales ellos puedan pernoctar dormir en el país no se puede conducir más de 4 o 5 horas y en cambio el transportista cuando no encuentra una zona donde estacionar obviamente o se estaciona buscando un grifo para poder pernoctar pero no deja su carga y duerme en el vehículo entonces necesitamos ofertar los track centers para poder facilitar esos servicios al transportista igualmente tenemos que incorporar además de los track centers tener la zona de distribución urbana tenemos que fortalecer los puertos entonces es una mirada más de servicio y sobre todo al transportista que busca la trazabilidad de su carga y para poder brindar un servicio de trazabilidad de la carga tenemos que incorporar todo el mecanismo de información hacia el usuario información de ubicación del vehículo información de la carga que están transportando información de la trazabilidad y la gestión de flota y eso se hace a través de instalar una serie de pórticos con dispositivos inteligentes de transporte que nos permitan concentrar la información y poder brindarla al usuario entonces es una capa más de servicios aquí vemos también el modo como acá hay un punto de ruptura de carga que es el puerto de Yurimaguas tenemos el modo carretero con el modo fluvial entonces aquí también hay una concesión en lo que buscamos es garantizar que los 12 meses del año hagan la navegabilidad a la carga entonces tenemos aquí un corredor que es multimodal integrando los puertos integrando las carreteras integrando el modo fluvial de manera de generar todo digamos la infraestructura y servicios para poder gestionar mejor el flujo de mercancías obviamente también sumado con los modos aeroportuarios modo aéreo modo portuario modo carretero y el modo de servicios entonces es una mirada integral en la cual lo que nos queda por hacer es poder gestionar todo este corredor y poder medir el costo del transporte cuánto es el costo del transporte en este corredor logístico y ver con la inversión que vamos haciendo año a año cómo se va reduciendo el costo del transporte en este corredor queremos llegar a medir cómo vamos reduciendo el costo del transporte y cómo va impactando en el comercio exterior cómo los exportadores van reduciendo sus costos y cómo se van haciendo más competitivos y queremos medir ese impacto de la inversión en la eficiencia del sistema y sobre todo en la eficiencia y en la mejora de la competitividad del país entonces queremos llegar a ese nivel de poder medir cómo vamos reduciendo el costo del transporte en los 22 corredores que tenemos priorizados en el país igualmente tenemos este es un segundo corredor que también vamos a apostar que es en la parte de Apurima con Cusco que es el corredor minero que también queremos llegar a poder medir la trazabilidad de la carga rápidamente cómo estamos en infraestructura vial el país nos hemos organizado si hablamos de la red nacional que es competencia del sector transportes y comunicaciones de Provida Nacional estamos en 27 mil kilómetros tenemos tres ejes longitudinales la costa que es el eje estructurante tenemos la longitudinal de la sierra que también estamos apostando por generar una vía espejo a la Panamericana y obviamente tenemos la longitudinal de la selva queremos generar y potenciar tres ejes longitudinales a efecto de que la carga no sature la Panamericana sino que se muevan sin necesidad de bajar a la costa y luego tenemos 22 ejes transversales ejes transversales que más o menos estamos hablando en el orden de 12 mil kilómetros ¿cómo estamos? ¿cómo estamos en la calidad de la infraestructura? actualmente en el año 2018 hemos cerrado con 21 mil kilómetros pavimentados de los cuales 7 mil están concesionados 12 mil los tenemos con contratos por nivel de servicio queremos llegar a 22 mil al cerrar el 2019 llegar al 83% de la red vial nacional pavimentada y nuestra meta al año 2021 es que tengamos la red vial nacional al 91% pavimentada y con buenos niveles de servicio obviamente para llegar a esta meta tenemos que intervenir en aproximadamente más de 3 mil 600 kilómetros de vías aquí mostramos la evolución en el año 2010 teníamos el 50% de la red vial nacional pavimentada ahora estamos en el 81 y pensamos llegar al año 2021 al 91% de la red vial pavimentada esta es más o menos la visión que tenemos con cara al 2021 y en azul son los proyectos que hemos priorizado las inversiones para llegar a esa meta este es el salto que hemos dado en el año 2016 al año 2021 queremos prácticamente pasar de una vía del 76% de la red vial nacional pavimentada en el año 2016 si hablamos en quinquenios 16 al 21 queremos dejarla en el 91% de la red vial nacional pavimentada igualmente la panamericana que es el eje estructurante queremos tener la panamericana prácticamente en el año 2021 desde Ica hasta Suyana totalmente a nivel de doble calzada a nivel de autopista y más adelante obviamente dejar toda la panamericana a nivel de autopista el programa de puentes es un programa importante los puentes son infraestructuras claves en una red vial hemos priorizado en este quinquenio un programa de puentes de 806 puentes instalados de reemplazo compuestos en 300 puentes definitivos y 446 puentes modulares como estamos en esa meta actualmente nos encontramos en esperamos llegar a fin actualmente nos encontramos en 252 puentes ya instalados o construidos a nivel nacional entre puentes definitivos y puentes modulares la meta es llegar al año 2019 a finales a 436 puentes instalados o construidos y con cara al 2021 dejarlos en 806 puentes a nivel nacional tenemos más de 2500 puentes ya hemos cambiado aproximadamente 700 puentes con esto serían 806 más y así llegaremos a la meta de poder tener toda la infraestructura portuaria digamos de puentes de infraestructura digamos óptima sobre todo focalizando la parte norte la parte norte del país por efecto del fenómeno del niño prácticamente hemos sufrido muchos daños en los puentes por socavación que hemos detectado que los puentes en la zona norte son cimentaciones superficiales y lo que hemos hecho como política es que todos los puentes en el norte del país sean cimentación profunda pilotajes para poder digamos sostener la garantía de ante cualquier embate de la naturaleza bueno actualmente esta es la meta de este año 189 puentes entre los cuales 101 son definitivos 88 automodulares con cara a 2021 tenemos nos quedan por hacer 559 puentes 250 modulares y 309 definitivos y acá hay unas vistas de los puentes que vamos ejecutando este es el puente Tingo Cajamarca acá también es el puente Chacano también Cajamarca ya buscamos crear también una innovación tecnológica en los puentes no solamente hacer puentes tradicionales sino buscamos generar un poco de ingeniería y sobre todo evitar los apoyos centrales porque eso genera un mayor riesgo a la infraestructura entonces esta es la nueva política que tenemos en el sector de transporte ya no una mirada de buscar digamos minimizar el costo siempre había esa cultura de al menor costo no acá buscamos la calidad buscamos asegurar que las vías sean sostenibles que las vías puedan garantizar el flujo de mercancías cuando tuvimos la caída del puente Virú en Trujillo en el año 2017 obviamente en cierta manera hubo una cierta resistencia en que nosotros podamos entrar directamente bajo una exoneración de la ley de contratación del Estado para poder rápidamente colocar un puente en Virú y obviamente la resistencia es porque el órgano de control el órgano de control cuando uno se exonera de la ley de contrataciones y prácticamente asigna a dedo al contratista te expones al órgano de control y obviamente tuvimos que hacer un análisis beneficio-costos de cómo impactaba tener la Panamericana cortada por cada día en que no se restableciera el tránsito y por cada día en que teníamos la Panamericana cortada el país perdía en el orden de 10 millones de dólares diarios por efecto del corte de la agroexportación y la infraestructura que queríamos instalar nos costaba 9 millones de soles entonces con esa lógica de que si íbamos a esperar un procedimiento convencional en que nos iba a tomar dos o tres meses en poder restablecer la conectividad en el país nos iba a impactar 10 millones de dólares diarios entonces ahí fue donde se tomó la decisión de permitirnos entrar directamente y poder restablecer en 20 días la conectividad del país con una inversión que no superó los 9 millones de soles y hemos pasado por el órgano de control sin ningún problema ¿cuál es la nueva visión digamos en el tema de infraestructura? no solamente buscamos construir vías convencionales digamos mirando esa lógica del menor costo sino buscamos generar capacidad vial garantizar que las vías tengan una capacidad suficiente con cara a 50 años a 60 años entonces aquí vemos que ya hacemos una una mirada de la gestión queremos entrar al tema de la interoperabilidad de la infraestructura queremos conectar las carreteras con los puertos con los track center con las plataformas logísticas conectarlas interoperables con los con las con las zonas peajes y pesajes y para esto obviamente tenemos que cambiar la infraestructura estamos ahí en ese trabajo pero también tenemos que incorporar los sistemas inteligentes de transportes que nos permitan hacer gestión gestión de tráfico gestión de flota y para poder tener esta nueva visión hemos tenido que cambiar el marco normativo entonces estamos impulsando la aprobación del reglamento de gestión del uso de infraestructura pública y eso nos va a permitir dar este marco para poder vincular la fiscalización poder vincular la gestión de flota y vincular la infraestructura y la interoperabilidad en todos los corredores del país y como es esto es integrando los peajes a los pesajes a las plataformas logísticas y a los puertos y lo que buscamos es conectividad de infraestructuras actualmente el puerto no se conecta con la carretera el sistema de citas que genera el puerto no le llega al camionero entonces hay una ruptura ahí los puertos no están conectados con las vías no están conectados con los centros de control tenemos un centro de control en Gambetta que nos permite podríamos tener un sistema que nos permita gestionar mejor el flujo de mercancía de los camiones sin embargo estamos desarticulados entonces lo que buscamos es la interoperabilidad y para esto obviamente necesitamos los dispositivos de control las tecnologías necesitamos los sistemas inteligentes de transporte por eso que tenemos un plan maestro de ITS y obviamente centralizar toda la información en los centros de control entonces queremos hacer una fiscalización electrónica online sin necesidad de parar el vehículo como es ahora queremos fiscalizar sin detener el vehículo y es una fiscalización en la cual nos permita medir el peso medir la placa medir la velocidad sin necesidad de detener el vehículo porque eso genera un impacto un sobrecosto al transporte entonces si queremos hacer una trazabilidad a la carga desde el origen hacia el destino porque el exportador el transportista el exportador siempre está preocupado en donde está su carga y para eso hay que hacer la trazabilidad a la carga y es algo que no ese servicio no lo brindamos actualmente porque solo miramos infraestructura no miramos servicio y queremos brindar ese servicio al usuario que es la trazabilidad a la carga y para eso necesitamos instalar pórticos pórticos con todos los dispositivos de control para que poder tomar la información y brindarla al usuario entonces estamos empezando en colocar pórticos con toda esta capa de servicios en los principales corredores del país gambeta es un corredor principal es un corredor estructurante del país el corredor minero también es otro corredor estructurante del país y queremos ir avanzando de pórtico en pórtico perdón de corredor en corredor instalando toda esta capa de servicios que nos permite ya brindar un manejo de la trazabilidad entonces los pórticos es un elemento esencial que vamos a interactuar vamos a empezar a construir estos pórticos y no sé si puedes poner ahí amigo puedes poner ahí la del video este es el pesaje dinámico queremos poner los pesajes dinámicos sin necesidad de tener el vehículo midiendo los pesos por ejes son las estaciones de pesaje en la cual nos permite tomar la lectura de las cargas por ejes y la carga bruta el peso bruto total pero sin necesidad de detener el vehículo obviamente este pesaje dinámico nos va a determinar la carga por eje la velocidad del vehículo la placa del vehículo y con eso hacer gestión igualmente poder en los pórticos puedes poner el video es poder capturar las dimensiones del vehículo sin necesidad de parar tampoco el vehículo o sea medir velocidades que estos son los sistemas sensores láser que nos miden que son sensores espejo que son tipo cortina que nos pueden medir las dimensiones del vehículo y la velocidad de conducción sin necesidad de poder detener el vehículo entonces todas estas tecnologías que son los sistemas inteligentes de transporte obviamente van instaladas en estos pórticos y estos pórticos obviamente toda esta información que genera estos pórticos tienen que ser manejados en un centro de control y este centro de control luego trasladarla hacia el usuario entonces esta nueva visión de interoperabilidad de la infraestructura con servicios en la cual queremos hacer la trazabilidad desde donde se genera la carga hasta las puertas de salida que son los puertos tener todo este modelo de trazabilidad a través de pórticos con la capa de servicios que son los sistemas inteligentes de transporte ya no queremos el control en los peajes que es un tema que hemos tenido mucha discusión en los últimos meses en el país cobramos por eje los peajes uno cobra el peaje por ejes cuando hemos visto que un transportista mueve moviliza su camión de 5 o 6 ejes está obligado a pagar por el número de ejes lleve o no lleve carga cuando todos conocemos que el daño a la infraestructura se genera cuando es la carga la que genera es el sobrepeso el peso que genera el impacto en el daño de la infraestructura por lo tanto quien debería pagar es el que moviliza carga entonces queremos pasar esa visión de un cobro por ejes a un cobro por peso y para eso hay que cambiar todo el marco normativo hay que cambiar toda esta infraestructura en los peajes y pesajes a efecto de poder hacer un control por peso entonces todas estas capas en que venimos nosotros trabajando tanto en mejorar la infraestructura en instalación de pórticos en tener balanzas dinámicas en tener peajes con fiscalización electrónica todo esto digamos es todo este programa en que estamos abocados y poder tener obviamente con cara a 2021 sistemas de esta naturaleza en los principales corredores del país igualmente Gambetta como mencioné el piloto estamos yendo en ese camino buscamos la integrabilidad de la infraestructura su tranque se acarga de la fiscalización queremos que la fiscalización sea electrónica sea online sin detener el vehículo queremos que también el administrador del puerto que tenemos la autoridad portuaria los operadores del puerto aeropuerto también tengamos la interoperabilidad del sistema crear un sistema de citas para los camiones para que ingresen al puerto y no estén esperando ocupando los carriles queremos tener un servicio al usuario de emergencia de control de velocidad entonces tenemos un paquete buscando la interoperabilidad de todos los operadores y administradores ¿cómo estamos en el tema de la mejora de la capacidad de seguridad vial? la seguridad vial es un componente importante a fines de 2015 se aprobó el manual de seguridad vial en el país que nos da las herramientas para poder hacer intervenir en mejora de la seguridad vial no solamente ex post sino ex antes desde el diseño queremos que los estudios los consultores que estamos contratando a través de ProBien Nacional incorporen en los términos de referencia el tema de seguridad vial que sus diseños de carreteras sean considerando todo el tema del componente de seguridad vial vamos a hacer auditoría vamos a hacer inspecciones de seguridad vial en la cual obviamente cuando hemos hecho la trazabilidad de todo el tema de seguridad vial hemos determinado 71 tramos de concentración de accidentes en el país tenemos 71 sectores de 1, 2, 3 kilómetros donde hay mucha incidencia de accidentes en el país y ahí es donde vamos a focalizar en poder hacer estos instrumentos de gestión que están en el manual que son las auditorías de seguridad vial a efecto de poder resolver el tema de la accidentalidad a través de la infraestructura entonces ya esta visión que tenemos de ofertar infraestructura pero con una mirada de mejorar la capacidad de la vía una mirada de seguridad vial de dotar de todos los elementos que permitan garantizar al usuario una buena movilización de sus unidades entonces acá tenemos varios ejemplos en la cual ya no miramos ese tema al mínimo costo sino miramos eficiencia en el sistema tenemos intercambios ya con una nueva visión digamos de mejorar digamos los niveles de servicio acá tenemos rotondas ¿no? es Autopista del Sol acá en la Panamericana tenemos una mirada ya digamos con otra concepción y sobre todo el tema de seguridad vial ¿por qué? porque el 30 el 35% de las causales que generan un accidente entre el 30% están asociados a la infraestructura entonces queremos atacar ese lado mejorando los elementos componentes de la infraestructura y obviamente este incorporar todo este componente esta nueva visión de seguridad vial desde la concepción del proyecto desde el diseño y no esperar digamos hacer los correctivos cuando tengamos la infraestructura ya desarrollada este es un proyecto que conecta la Costa Verde con el nuevo la puerta de entrada al nuevo aeropuerto del Jorge Chávez este es la vía expresa de Santa Rosa la futura puerta de entrada al principal aeropuerto del país el día de la vida el día de la muerte la vez que la muerte es una rostradora la muerte la primera Gracias. 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 Gracias.